El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba y en ese pueblo distal Mi caída desde temprano sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo y al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Mira a mi caída que te hablo no le hagas mucho calor Estaba tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Quedarte con yo chatito le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas ya que tu no quieras ser Llegó mi caída primero se puso luego a bailar De compañero se añade al mero rival de Juan Alegre pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita parate en aquel panteón ¿Dónde ha de estar mi calita con su querido Simón?